Bueno, aquí están Andrea y Nair. Andrea y Nair. Al revés. Andrea y Nair. Ahora sí. Nair, Andrea. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Estamos hablando de un certamen bien especial. Estamos hablando del certamen Miss Puerto Rico Plus USA. Correcto. Una es Tim y la otra no es Tim, obviamente. Y van a estar representando a Puerto Rico próximamente. Sí. Y yo sé que ustedes necesitan apoyo, ¿correcto? Mucho apoyo del mundo. Cuéntanos, porque hay que resaltar la belleza de la mujer, lo que le llaman a la mujer llenita, con libritas, pero lo que está pegado ahora son las modelos que están llenitas, las flaquitas, como que ya no están pegadas como antes, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Ustedes se sienten bien siendo llenitas. Claro. La autoestima es importante. Es muy importante. Y van a representar a Puerto Rico. ¿Y qué tienen que hacer las personas que quieren apoyar el comercio, que quieren apoyar este certamen Plus? Tienen que llamar al número 787-218-7052. Exacto. Para cualquier auspicio. Muy bien. Y así les pueden dar un apoyo, ¿verdad que sí? Pero también tenemos una cuenta en Scotiabank. Ajá. Que el número de cuenta es... Dámelo, dámelo, dámelo. 1-1-4-0-0-0-4-7-2-2-8-3. ¿Algún mensaje para las flaquitas, que siempre están en la tira, era con las gorditas? Vamos a traer la paz y estamos todas juntas. Eso es. Me encanta. Mucho éxito, chicas. Que todo les vaya bien en el certamen, ¿ok? Gracias por el apoyo. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!